...haces erráticos como usted bien marca. Pero no solamente fue Lucho, estuvimos en general erráticos en el primer tiempo. Yo creo que en el segundo tiempo los cambios nos dieron absolutamente otra dinámica de fútbol. Creo que pudimos desbordar mucho por afuera, creo que pudimos tener mucho más movilidad. El aporte de los muchachos que entraron, Michael Jackson Quiñones, le dio una dinámica diferente al mediocampo y creo que Estelilla corrió muchísimo en todos los sectores de cancha. Me parece que tuvimos otra dinámica, otro ritmo, tuvimos más acciones y menos pausas. Y fundamentalmente mejoramos el pase en líneas generales del equipo. Por eso creo que el empate está altamente justificado. Siguiente pregunta, Leonardo Mora de Radio Atalaya. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches con todos. Profesor, quedó demostrado que tiene Melec deficiencias por el juego aéreo. ¿Quizás es una vía para hacerle daño en el partido de vuelta? No todos los partidos son iguales. Siempre uno encuentra errores o aciertos en todos los partidos. Es la magia del fútbol. Nosotros sí apostamos mucho al juego aéreo porque tenemos los jugadores y la condición de eso. Inclusive el profesor Osvaldo Canovio trabaja muchísimo, muchísimas horas a la semana con el juego de protaquieta. Es algo que nosotros hemos hecho durante todo el semestre. No sabría decirle si tiene deficiencias el cuadro de Melec. Sí sé que nosotros tenemos potencia, tenemos buen pie para trabajar eso y lo aprovechamos al máximo. Siguiente pregunta, Gustavo Álvarez de Radio Atalaya. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches, señor. Cuando me trasladaba hacia acá la rueda de prensa, muchos hinchas me decían, pregúntele al profesor, ¿por qué Michael Jackson Quiñones no del inicio, sino para una etapa complementaria? Y con respecto al empate, profe, acá en el medio se dice, del ahogado al sombrero. Este empate, profe, gracias. Lo de Michael es netamente estratégico. Nosotros digamos que como entrenadores sabemos cuáles son los momentos, o creemos saber cuáles son los momentos mejores para cada partido, para cada jugador. Muchas veces Michael ha sido titular, Mario Martínez ha sido titular, y muchas veces han entrado en el segundo tiempo. La verdad que no son explicaciones que puedo dar públicamente, porque tiene que ver con la intimidad del plantel. Entonces, sí sabemos que contamos con Michael, porque es un gran jugador, y que en cualquier momento puede ser titular o suplente. Y en cuanto al empate, para nosotros esto es un partido, señor, de 190 minutos. Recién terminó el primer tiempo, vamos uno a uno. No nos cambia jugar de local o de visitante, o en Manaví, o en Machala, o en donde sea. Nosotros hemos ganado la gran mayoría de puntos en esta segunda etapa de visitante. Entonces, estamos acostumbrados a esto. No creo que todavía haya un juicio definitivo de lo que pueda pasar en el futuro, pero sí creo que nosotros tuvimos una gran remontada, más que nada espiritual, emocional, en el segundo tiempo. Siguiente pregunta, Leonela Magallanes. Leonela, acá está. Perfecto. Gracias, profesor. Buenas noches. Ante la presencia de Caicedo, Bolaños y Oyola en el medio campo, ¿cuál fue la intención y si es que resultó y por qué? Mire, señorita, la explicación de los tres volantes en el medio es para contener un juego muy rápido que tiene Melec, desde los dos volantes de contención hacia adelante, donde sabíamos que iba a poner gente rápida. y tienen un juego de entendimiento desde mucho tiempo, que lo hacen muy bien. Entonces, de alguna manera, la ubicación de los tres volantes era para neutralizar lo que ellos tenían como fuerte en esto. Y su segunda pregunta, perdón. Me complementó la pregunta con otra... ¿Por qué hubo o no trabajo que se había en la semana que se había en la semana? Sí, sabe lo único que no estuvo dentro de lo que nosotros calculamos y tiene que ver con los periodistas de que entiendan de que yo jamás hablo de los resultados, pero nosotros hemos jugado en una semana tres partidos. Y a veces la coordinación, la motricidad, se altera por el cansancio que se acumula. No fueron tres partidos sencillos, fueron tres partidos donde jugábamos en dos, en tres y en cuatro canchas. La tensión, la presión, el cansancio, la altura, los viajes, fuimos visitantes toda la semana, hace un desgaste natural que no lo tuvo Menec. Menec tuvo la posibilidad de descansar el equipo y recién el domingo vamos a estar igualados en cuanto a presión, en cuanto a tensión y en cuanto a cansancio. Y eso hoy a nosotros nos pasa un poco la factura. Última pregunta, Andrés Carrión de Radio Excelencia, de Cuenca. Muy amable. Profesor Israel, buenas noches. En resumen, profe, es un empate con sabor a victoria, un empate con sabor a empate, un empate con sabor a derrota. ¿Cuál es su opinión? Es que en una final hasta el último minuto no hay un balance. Ganar no asegura el campeonato, obviamente perder lo complica, un empate mantiene viva la chance de los dos equipos. El resultado es parte de lo que nosotros podíamos pensar, porque este no es un partido de 95 minutos, este es un partido de 190 minutos. Y estos partidos son largos y hay que jugarlos. Y lo primero que hay que hacer es no perderlos para poderlos ganar. Y nosotros estamos en ese camino. Yo creo que en definitiva el empate nos genera a nosotros una fuerza tremenda en estos 3, 4 días para descansar y salir a buscar el campeonato. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Barcelona entrena mañana a partir de las 4 y media de la tarde. 4 y media de la tarde. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.